Música Hey que tranza cabrones y sean bienvenidos una vez más a este pinche grandioso canal Yo soy Hanson y les traigo una puta video reacción cabrones al fin después de tanto tiempo Yo sé que tenía como 6-7 días sin subir video de video reacciones Hace dos días subí un juego de terror que se llama Hell Seedway Ahorita es momento de celebrar también porque ya al fin tenemos la puta cámara web web Después de tanto tiempo que la estuve prometiendo en el canal Y ahora sí vamos a poder hacer los streaming web porque como saben o no sé si sepan Estuve grabando con el celular a la chingada desde que inicié el canal Pero ahorita apenas ando acomodando la cámara web web No se ve muy bien de calidad a lo mejor por la luz Pero tengo que ver el setup a ver como lo acomodo Pero total wey en esta ocasión vamos a reaccionar a un video que es de un canal que se llama Jeffar Vlogs Y son escenas de Dragon Ball Wey son comparaciones de doblaje latino contra otros doblajes de ciertas escenas Para que vayan y se suscriban a su canal Y bueno ya sin tanto pedo vamos a entrarle a este pedo Vamos a entrarle a las reacciones Y venga wey Es el doblaje japonés wey vamos a ver que pedo ¡JAPONÉS! En esta escena Goku se encuentra muy frustrado por la superioridad de Freezer Pero luego se determina luchar superando su límite Podemos notar que los gritos que son volcados en esta escena poseen mucha energía tal como la escena los requiere Y en los diálogos también se... Wey verga espera tuve que ponerle pausa wey Pero es que verga wey si escuchaste ese grito de entre Osaru y pinche la vieja que dobla a Goku Es una señora wey ya tiene como 80 y tantos años Pero me encanta wey esa parte donde mezclan el Osaru wey con el grito de Goku wey Así como que... No sé wey como si fuera a alcanzar un estado nuevo wey Eso lo he visto en algunas otras transformaciones de Goku Y no mames wey está épico wey Vamos a darle, vamos a darle Se siente un Goku muy inquieto por la situación adversa que está enfrentando Y ni que hablar del Kamehameha que se lanza ¡No mames! Las expresiones de Freezer son muy buenas también No son exageradas Se le siente sorprendido Y también se siente el esfuerzo que hace por no ser derrotado por Goku Y ya ni que hablar del soundtrack Obviamente esto no es para ver el doblaje Pero este soundtrack la verdad es uno de los mejores de la saga Ahora si pasemos al primer doblaje de la lista ¡Inglés! ¿Quién es wey? ¡Es mi padre! ¿Estás bien? ¡Es Goku! Nah, ¿en serio? ¿Y quién más podría haber salido debajo del agua? ¿La sirinita? ¡No me importa si eres un millón de veces más fuerte que yo! ¡Márame mis palabras! ¡No voy a dejarlo de desayunar! ¡Uuuh, wey! ¡Es bueno, eh! La expresión de este Goku es respetable en sus primeras líneas Ya que se sienten las ganas que le pone Pero no hay un sentimiento de ligera desesperación como el original Solo hay fuerza en el doblaje No es un sentimiento así de enojo, wey Pero no mames, eh Me sorprendió la voz en inglés, wey No está tan objete como yo pensaba A ver, vamos a ver Mientras lanza los golpes correspondientes a este ataque No menciona Kamehameha Lo cual hace que pierda mucha potencia al final Cuando trata de mencionar el nombre del ataque en un solo golpe Como que no hay presión, ¿no? Como que no hay esta tensión No, no hay esa... Yo me acuerdo, wey, que en el latino sí lo hacían Que cuando iba gritando Iba haciendo la puta pose para el Kamehameha, wey El Goku se iba diciendo Pues dos, tres frasesillas Así como que cargando el Kamehameha, wey Y aquí no lo he visto, como dice Jeffard Eso le quita así como que impacto a la escena Le quita poder, wey Le quita el sentimiento de enojo Pero aún así, wey Me está gustando mucho la versión en inglés, wey Está buena Esta potencia Parece un momento cualquiera Y esa fue una lamentable expresión Comparándola con la de Masako Nozawa Tiene razón, tiene razón en ese aspecto, eh No, 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 no está épico, wey Y aquí Freezer tiene una expresión No sé, no muy convincente, ¿no? Freezer al aguantar el Kamehameha No hizo más esfuerzo que el que hacemos Cuando vamos a botar el topo Sin haber tomado agua en todo el día Amigos y amigas, en serio Es bastante complicado, bastante doloroso Tomen mucha agua Y en serio, suena así Ahora pasamos al segundo dublaje de la lista ¡Italianos! ¡Vinni, bambini! Este Goku está muy, pero muy enojado De verdad está muy envergado Como dicen en México Y claro, el Goku italiano al convertirse en Super Saiyajin Si es que lo recuerdan También lo estuvo Así que se nota que desde aquí Desde este momento Desde esta escena Aquí ya no le hacía gracia esta pelea No me importa niente Ese Freezer está combatiendo El 50% de la sueposibilita ¡50%! ¿Qué pedo con ese pinche idioma, güey? Está bien, verga Pero si le meten emoción, güey Si le meten Si te transmiten el enojo que tiene Goku ¡Debo nietarlo! ¡Él lo paró con un Kaioken 20 voltes superiores al normal! Estas expresiones del diálogo Están mucho mejor Que las del doblaje anterior ¡Uh, eh, ojo! ¡Uh, güey! Sí, sí, eh ¡Oh, ju, ju! Pero veamos cómo estuvo el Kamehameha ¡Kaioken! ¡Kaioken! ¿Qué pedo? ¿Kaioken, güey? ¿Cuándo, verga, el pinche Kamehameha Se llama Kaioken, güey? Explícanme la verga Explícanmelo, cabrón Ok, 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 ok A ver, a ver ¿Qué les pasó aquí? ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué maestros del espagueti? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué obviaron el Kamehameha? Si es básico En este doblaje Está clarísimo en el original Maestros del espagueti, güey ¡Qué pendejo! Freezer aquí No sé qué está haciendo Pero en esta parte Parecía un caballo excitado Sí, de verdad Es un caballo El 14 de febrero Ahora sí, pasamos Al tercer doblaje de la lista Y a este le tengo fe Alemán ¡Gönchewagastlein! Comenzamos con un muy Pero muy buen grito Luego la línea de diálogo Como que es muy simple Oh, el grito está bueno, güey Pero ¡Qué puta madre, güey! ¡Pinche Hitler! ¡No tiene ningún sentimiento fuerte! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó con esas ganas! ¡Qué pasó! ¡Es muy bien! ¡Qué mamá! Güey, ese grito está bueno, eh ¡El siguiente grito! Ese grito está bueno, güey Me gustó Se mamó Sí, el diálogo Pues es que yo no estoy acostumbrado Al alemán, güey Lógicamente Para ellos es normal, güey Pero para mí es como que Se estuviera hablando No sé, güey Así como que emputadísimo Pero como que no le aporta Ese emputamiento, güey A la cena, güey No sé si me explico, güey Pero bueno A la verga Vamos a darle Esto sí estuvo mucho mejor Pero mucho mejor Y por fin escuchamos El Kamehameha Mientras Goku golpea a Freezer Y estuvo excelente Aunque no llegó a la potencia del japonés Pero sí Yo diría que está entre un 75-80% Estuvo muy bien hecho, de verdad Pero siendo sinceros Recordando cómo fue que Goku hizo el Kaioken triple contra Vegeta Allí en la tierra Con todas esas ganas Como que ahora siendo el Kaioken por 20 No tuvo ni siquiera la mitad de ganas En serio O sea, si es que el triple sonó así El por 20 Debería haber sonado muchísimo más fuerte Que termina de explotar el planeta solamente con su grito Como si fuera de rap Pero ese Freezer No sé si está intentando vomitar Después de una noche loca En un bar de Namekusei Calazo, güey Y esta es la mejor parte de este Freezer Esta Así es, porque no dice nada Porque lo mutearon Pero de toda la actuación de Goku Que fue lo que salvó a este doblaje Solo le cambiaría el diálogo Ahora pasemos al doblaje Que se ha hecho muy famoso en los últimos meses Porque Rubius hizo una reacción Españolo España A ver Me sorprende porque son sus vecinos Y a partir de ahí Hay un montón de gente Que está haciendo reacciones al doblaje latino Españoles reaccionan al doblaje latino Y de pronto se han encontrado con 6 doblajes Es un momento épico Y reacciones a 6 doblajes Es un momento épico Lo cual les agradezco Me agrada ver que les está gustando mucho mi programa Así que tienen todo mi permiso De hacer video reacciones Pero tienen unas restricciones Que las van a ver a Cora en pantalla Así Listo Estas son las restricciones También se las dejo en la descripción del video, chicos Así que veamos de una vez El doblaje más tumbado Bueno, ahorita lo revisamos, güey Pero vamos a ver ¡Europa! ¡Portugues tu Portugal! ¿Qué es esa mierda? Desde que ven los primeros segundos de este doblaje Ya Ya, en serio No, no, no Ya se fue la mierda todo En serio Semana a semana Yo intento redimir a Portugal Le entrego mi fe a su doblaje Le rezo al patrono de los gemidos Para ver si es que los perdonan Y le doy play ¡Porto play! Y me sale esto Ese Goku le cuesta existir No sé si es que no No es su carrera De repente Él quiso ser chef Él quiso ser No portugués Pero se quedó Se quedó en actor de doblaje No, no le gusta su carrera No le interesa hacer doblaje Se nota de lejos Güey, ¿qué pedo con Freezer, güey? ¿Por qué chingados tiene la voz Así como que tan Como que si lo doblaron a una mujer, güey? Pero O sea, como que Se está quejando así De una forma así como cuando No sé, güey Es que no quiero decir la palabra, güey Pero ustedes me entienden Así como que Así como No sé, güey Ustedes saben, güey No voy a decir la palabra, güey Porque va a ser este Como que No quiero insultar, güey Entonces Pero sí está bien Más mal Está bien pendejo, güey En serio, es muy difícil Hacer esto De verdad Estoy intentando escuchar a Goku Para poder dar un veredicto Pero Freezer De fondo está haciéndome Estos gemidos Necesito que alguien me explique Qué está haciendo este Freezer En serio Acaba de excitarse Con Goku enojado Es su fetiche ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que sí se Se sorprende Así como que De una forma de gemidos, güey Ya no puedo más En serio Ya no puedo más No me pagan lo suficiente Para tratar de entender Esta obra Postmodernista De verdad Es muy complejo Es complejísimo Es que está bien asqueroso, güey ¿Qué pedo con eso, güey? Esos gritos de Freezer ¿Qué pedo? A ver, a ver Vamos a ver esta parte, güey Se adelantó a decir Kamehameha Este men No sé Hace gritos imposibles De clasificar En serio No sé qué sentimiento Será este Es entre llanto fingido Esfuerzo sobreactuado Sin ganas Y gemidos de placer A botar el topo Es lo que he podido rescatar De esto A botar cartucho, güey Es lo que está haciendo Este cabrón ¿Qué pedo con Freezer, güey? Hazme el puto favor, güey Hazme el puto favor con Freezer, güey Si es que un día El Freezer portugués Se cruzara con el payasito religioso ¿Se acuerdan de este payasito? Se hizo bastante viral No sé si es que fue por su culpa Que asco, güey Que asco, güey Que asco, güey Que asco de payaso, güey Ese puto corte, güey No mames Imagínense esa lucha de titanes No, el payasito por un lado Y Freezer portugués por el otro Todo lo que no viene de parte de Dios Se muere O destruye No importa lo que yo opine del homosexualismo Lo importante es Que dice Dios a través de la Biblia Que ni los afemeninados Ni los homosexuales Heredarán el reino de los cielos Esta es esa mierda, güey O sea ¿Por qué me metes religión aquí, güey? Este canal no está de acuerdo Con las cosas divertidas por el payasito Así que YouTube, por favor No me censures, por favor Fíjate bien Fíjate bien Es una parodia Así que ya Se acabó Nada más Nada más Yo no soy homofóbico No ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí No, saca eso Saca eso No, sáquese No Que se ponga verde Que se ponga verde ¿Dónde está el verdecito? ¿El verdecito? ¿Dónde está el verdecito? Está bien pirata, güey Ahora sí Pasemos a ver el penúltimo doblaje de la lista Que es el español de España Venir a por mí Pero con la cara de estapar No, güey, se fue a la mierda desde que empezó con el grito, güey Sin sentimiento, güey Sin pinche Así como que las putas ganas de matar, güey Eso le quitó el sentimiento Un pinche grito, güey Acá el güey No mames, güey Eso Le quitó todas las ganas, güey Me quitaron las ganas de ver el puto español de España, güey Pero vamos a seguir viendo, güey Vamos a ver qué pedo Lo más atrayente de este doblaje es sin lugar a dudas El futuro de mi pueblo está en juego Necesito sacar todas las pruebas para eliminar a ese monstruo Por Vegetta y por todos los que murieron Lo random que pueden llegar a ser con respecto a los textos El inicio del grito deja que desear Pero en serio el texto no tiene nada que ver con lo que dice en japonés Ni siquiera tiene nada que ver, güey No voy a dejarla escapar No olvidaré la promesa que le hice a Vegetta Soy un hombre de palabra ¿De Vegetta? O sea, ¿desde cuándo son tan amigos, hermanos, bros? En japonés no se preocupa por él En serio, lo que dice es acerca del futuro de Gohan, de Min Y de la tierra Y que es su familia, obviamente A Vegetta que se lo comen los gusanos No me queda más que una salida Utilizar la técnica de Kaito ¿Técnica de Kaito, güey? ¿Qué es esa mierda? O sea, es el puto Kamehameha, güey Y no me vengas a decir, güey Que vas a usar la puta onda vital, güey Porque qué asco, güey ¿De dónde chingados, güey? Sacaron que onda vital, güey Es el Kamehameha, güey O sea, no mames O sea, hasta en japonés viene Que es pinche Kamehameha, güey No es onda vital No se maman, cabrones Por si acaso Por si no te has dado cuenta Por el color que te está rodeando Ya estás usando la técnica de Kaito O sea, el Kaito Ken ¡Ya! ¡Uno! ¡Begasco, becasco, güey! ¡Ya! Ok Y no nos podía faltar ¡Ya! Ya, clásico Es una firma en este doblaje Es como el parabará Del maestro James Horner Que en paz descanse Es característico, ¿verdad? Característico ¡Ya! Pero es que ya, güey Es como si estuvieras Peleando karate, güey Y luego meterlo En cada frase que dices, güey O sea, qué asco Lo siento, hermanos españoles Pero neta Se mamaron en este doblaje De Dragon Ball Lógicamente Ya en el super, güey Mejoraron Porque sí he visto Algunas escenas De español, güey De España En el super Y es otro pedo, güey Es muy diferente Aprendieron de sus errores Supongo, güey Pero sí se mamaron con esto, güey Sí, qué asco No, no aporta, güey Nada No aporta sentimiento Y de enojo De nada, güey ¿Qué es eso, güey? Qué puta madre De técnica de Kaito Es Kamehameha, güey Ni siquiera onda vital, güey Se mamaron Me perdieron, güey Completamente Pero lo indignante Fue que le otorgó Los derechos de autor Del Kamehameha A Kayosama ¿En serio? O sea, Roshi Debe estar ahora mismo Metiéndole el copyright A Kayosama Por donde no le da el sol Es que técnica de Kaito, güey Y yo diría que los sonidos De Freezer estuvieron Algo decentes Pero no se esforzó más ¿No? Mejor que el portugués La mayoría de ustedes Están esperando Español Latino, güey Ok, antes de empezar En serio Español Latino, papi Aquí vamos Cuando veíamos esta serie De niños El narrador era un troll Era un troll Spoiler O sea, es peor todavía No existen personas más odiadas Miren este título O sea, no te pases No te pases Mi reacción Si lo tuviera enfrente Ahora mismo Hoy en día Sería algo como esto Hoy presentamos Goku hace un Kaido Por el futuro de Gohan De mil de la tierra Y de la gente De la mejor seguir No debo darme por vencido Sinceramente Esto es Bueno, mames Es que fíjate la diferencia, güey O sea, aquí no está diciendo Que por Vegeta Como dicen en español De España Vegeta, güey Como si fueran súper amigos Como dice el Jefar, güey Aquí, güey Pone a su familia primero, güey Y está con las ganas De que a la verga, güey Nadie les va a hacer nada, güey Por mis huevos Yo voy a sacar Esta pinche power, güey Aunque me joda el cuerpo, güey Pinche Kaioken al 20, güey Que si ustedes saben, güey Al principio Cuando peleó en la saga De los Saiyajin, güey Sacó el Kaioken Elevado a la cuarta, güey Creo Y se desmadró el pinche cuerpo Y aquí al 20, cabrón Es así como que Desesperación completamente, güey Y no poder O sea, tienes que romper Tu pinche límite, güey Aunque te pase factura en el cuerpo Y rifarte, güey Y esas palabras exactas Que metió Mario Castañeda, güey En el diálogo Conforme fue pasando, güey Así el tiempo, güey Le metió el sentimiento Le metió el enojo, güey Y es una forma de decir Me vale verga todo, güey Vamos a darle con pinche Todo el power que traigo aquí, güey Vamos a ver, vamos a ver Las primeras líneas de Mario Castañeda Me parecen muy buenas Pero... Usaré el Kaioken aumentado A 20 veces Uhhh, güey Sí, güey Sí, sí, güey Uhhh, güey No, no mames Es que Fíjate, güey Ese cambio de grito Y el pinche aquí alrededor, güey Así como que En una ráfaga Y luego Acaga, güey No mames Épico, cabrón Épico Como que las expresiones siguientes No llegan a compararse Con el japonés En esta escena Goku no se siente Con tanta potencia El alemán tuvo más energía Sinceramente Se respetó el Kamehameha en cada golpe Pero como que le faltó la explosión en su grito No sé Como que no llena la potencia que tenía en el japonés Y no, no me refiero a Es que más bien la potencia del japonés, güey Es un grito más agudo Yo lo veo así, güey El grito de Mario Castañeda Obviamente no se compara Cuando se transformó en Super Saiyajin, güey Pinche grito épico, güey Así de furia total, güey Aquí le faltó un poco más de power a la voz, güey O sea, sin hacerlo agudo, güey Me refiero a que lo haga más desgarrador, güey Más emputado Pero La parte del Kamehameha me gustó Y vamos a ver la parte de Freezer, güey A ver cómo dice, güey A los efectos de sonido No me refiero a nada de eso En serio, la interpretación estuvo mejor Incluso en el alemán Que en este doblaje Pero la actuación de Gerardo Regiero Sí me pareció excelente Fue el mejor doblaje de todos los Freezers Realmente un maestro para no exagerar Sí, güey Es que fíjate, güey O sea, los otros parecían que estaban cagando en el baño, güey Como que tenían algo torado a los cabrones Y querían ver la forma de sacarlo Y cortar el pinche cartucho, güey Pero aquí el Freezer sí se nota así como que A la verga que hizo el pinche Goku, güey Tengo que pararlo a como de lugar, güey Aunque no haya usado su transformación al 100, güey Porque todavía no la mostraba aquí el cabrón Pero sí se ve el esfuerzo que le mete Freezer, güey No como el pinche gritillo ese de O sea, esas mamás, qué, güey Eso no va, güey Aquí sí el Freezer, güey Mis respetos, güey Se la rifa, está mamalón No, un maestro para tener esa expresión exacta en esta escena Yo le dejo su like Y listo Espero que les haya gustado este video Sí, güey, neta Es uno de mis primeros videos que reaccionó a Jeffardt de Dragon Ball, güey Porque he visto otros de los 7 pecados capitales Pero me gusta esta comparación, güey Yo quería traer estos tipos de videos, güey Y a lo mejor ya voy a tener que sacar las escenas aparte, güey Pero sí me gustaría reaccionar a más videos de Jeffardt, güey Porque lo hace cómico, güey Lo hace llevadero, güey Y aparte trae todas las escenas con diferentes doblajes, güey Trae el italiano Trae el alemán, güey Trae el español De España, güey Trae el catalán, güey Trae el portugués, güey Trae un chingo de idiomas, güey El inglés Y sí me interesa, güey Seguir reaccionando a este cabrón Es a la rifa Como siempre, güey Yo a los videos que reacciono, güey Dejo el canal abajo de la descripción No sé cuáles son los pinches requerimientos Que dice el Jeffardt, güey Para poner su video Pero los voy a leer a la chingada Si a ustedes les gustó, güey Este video de reacción Déjenme en la caja de comentarios Si les gusta otro tipo de reacciones También déjenmelo ahí como comentario, güey No sé, a lo mejor la dinámica Cómo la llevo, güey También si ustedes tienen alguna idea de mejora, güey No hay pedo Yo agarro todas las críticas constructivas, güey Y las críticas negativas Las mando a la chingada Como todos Y nada, güey Espero seguir reaccionando A este tipo de videos de Dragon Ball, güey Y nos vemos en la próxima, cabrones Bye